Este video es porque les voy a decir cómo me he sentido durante este mes, del día número uno hasta hoy. Y la verdad es que me he sentido súper, súper bien. Cuando llegué como a la casa y todo eso, me sentía muy bien porque estuve tanto tiempo hablando con mi host mom y nos mandábamos tantas fotos y hablábamos siempre que ya cuando nos vimos fue como ¡Hola! Ya sé esto, ya sé lo otro, ¿cómo estás? ¿Cómo está tal persona? ¿Cómo está tal persona? Me sentí muy, muy bien. Obviamente los primeros días era como ¡Ah! ¿Dónde están los cuchillos? Y ya estaba abriendo como todos los cajones y encontraba los cuchillos. Después empecé a ver cómo se manejaba todo lo de la bebé porque estoy cuidando de una bebé. Así de que su esterilizador de botellas, de que su máquina para la leche, de que la carriola, de que bla, 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 bla. Con el inglés ahorita estoy como no batallando, pero me estoy adecuando un poquito porque siento que no he avanzado mucho en el inglés, pero sí estoy aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, los conceptos de cosas de bebés que yo no sabía, pues ya estoy aprendiendo. Creo que después de una semana, o sea, como que mi host mom y yo estábamos de que nos queríamos decir algo y cuando hablamos fue así de que ¡Ah! Porque siempre tenemos como una retroalimentación y me dijo ¿Cómo te has sentido? ¿Qué quieres cambiar? Bla, bla, bla. Le dije ¡Me he sentido súper bien! Y me dijo ¡Wow! Yo también. Y las dos estábamos impresionadas de cómo las cosas habían fluido tan padre, tan rápido. O sea, de repente de que ella venía en pijama, yo venía en pijama, no pasaba nada. De que fue muy padre la verdad, pero esto fue gracias a que tuvimos una muy buena comunicación antes y de que somos del estilo, porque ella hace cosas muy graciosas que yo también. Luego anda haciendo como ruidos extraños, anda cantando así de la nada y eso me agrada demasiado. Eso fue... Antes de este terror que me pasó. Eso fue en Kansas, en la casa donde estoy, bla, bla, bla. Entonces, después vinimos de vacaciones aquí a Arizona. Se cortó la lindura de esta historia. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que llegamos, viajamos, todo muy bien. Yo estaba muy contenta, estaba muy feliz de que íbamos a venir. Estamos en unas casas y entonces de repente empiezo a ver que todo se parece como a México. Las montañas, el clima. Ves por la ventana y es como si vieras la naturaleza de México. Entonces, o sea, me empecé como a apachurrar, así como... Pero para eso yo había pasado... O sea, yo sentí que había pasado un mes en Kansas cuando habían sido como apenas semanas y cuando llegué aquí sentí como... O sea, sentí homesick. Por primera vez, o sea, yo te diría, por primera vez en meses sentí homesick y no fue en meses, pero yo así lo sentía. Entonces, me puse triste porque empecé a extrañar mucho a México, a mi familia, a mi novio, bla, bla, bla. Fue solamente un día, pero me vio muy duro. O sea, ese día me tumbó de que estaba así como... Yo intentaba estar positiva y todo eso, pero era como... No era como yo. Era así como yo soy siempre. Entonces, fue difícil. Sin embargo, o sea, nunca pensé como en ya voy a renunciar a todo, me voy jamás. Pero me hice la pregunta como en el subconsciente, como, a ver, ok, estás triste. ¿Y qué pasa si te regresas? O sea, ¿ne te vas a dejar como todo esto para regresar a tu cuarto, a tu casa, con tus papás, y sin un trabajo? O sea, ¡nec! ¡No! Entonces, la verdad es que me di como muchas fuerzas. El día siguiente me puse bonita. Otra cosa que me dio el bajón fue de que ya no sabía en dónde estaba nada. Pasé de saber todo a saber nada, a sentirme como... Que no estaba haciendo bien mi trabajo y pues extrañar a México, que era como algo muy muy fuerte para mí. Pero bueno, pasó y ahorita me siento muy bien otra vez. Como que me puse las pilas. Dije, a ver, yo estoy aquí, voy a aprender, no pasa nada. Voy a preguntar dónde está todo y lo hice. Lo hice, me siento muy bien, aprecio mucho en el lugar en el que estamos. Me encanta el clima y ya no me quiero regresar. Que obviamente nos tenemos que regresar y otra vez va a ser bien. O sea, va a ser bueno porque ya tenemos, o sea, como fecha de regreso aquí. O sea, para regresar a Arizona, entonces está cool. Pero, pues eso fue como que lo más traumante de mi mes. Fue cuando vinimos aquí. Este, de ahí en más, me siento muy bien. Y la verdad es que estoy, o sea, he sido muy afortunada por la familia que tengo. Por el apoyo que tengo de mi familia en México y por el apoyo que tengo de mi novio. O sea, neta, son como pilares padrísimos que no me han dejado como derrumbarme. Cuando regrese, me estaba desesperando un poquito como dos cosas en el inglés. Sin embargo, estoy aprendiendo cosas nuevas. Y dos, en cuanto a la manejada, la escuela, bla, bla, bla. Pero lo que pasa es que aquí tengo que tener dos semanas en Estados Unidos para poder sacar mi seguro. Para poder sacar la licencia y poder manejar. O sea, porque no puedo manejar yo sin seguro y si me pasa algo, pues nadie me cubre y me muero. O sea, no queremos eso. Pero ya cuando regresemos, ya casi nos vamos otra vez a Kansas. Entonces ya puedo sacar mi seguro, ya puedo estudiar para mi licencia y ya puedo manejar. Entonces, las cosas con calma. Yo creo que en este mes rescataría que me necesito dar más paciencia, que necesito llevármela leve. A veces como que quiero ser muy perfeccionista y decir como mi trabajo, que queden todas las botellas iguales. Que quede toda la ropa bonita sin que nadie me lo pida. O sea, pero yo creo que sería eso. O sea, paciencia, no pasa nada, me he sentido muy bien, me tengo que adecuar. Hasta ahora todo ha sido padrísimo, no me ha faltado nada. Me tratan hermoso de verdad. Entonces, ese ha sido mi mes. Ese es mi resumen rapidísimo de mi primer mes aquí en Estados Unidos. La verdad es que se me hace padrísimo si voy grabando como cada mes para ver qué ha ido cambiando. Para ver cómo me he sentido, qué aventuras he tenido. Y la verdad es que sí, ha sido un mes muy bonito. Y agradezco todo lo que me ha pasado, tanto bueno como malo, porque aprendí. Y sé que ahora me tengo que tener más paciencia. Y hasta ahí ha sido todo. Ya me voy a despedir porque la vecina me está viendo y de que me da pena, pero no me pasa nada. Porque todas las mañanas la saludo así, Marvin. Pero bueno, muchas gracias por querer ver este video. Es algo rápido, es algo sencillo. Pero quería hacerlo, quería que supieran cómo estoy. Y me encanta porque a veces me hablan y me dicen, ¿con quién te fuiste? ¿Cómo estás? ¿Te pasa mentir? ¿Dime no sé qué? Y me encanta ayudarles porque de verdad que a mí me... O sea, me encantó cuando me ayudaron a mí para poder estar aquí y estar en este hermoso lugar. Y que no me falte nada. Me despido. Muchas gracias por verme. Nos vemos en Instagram. Bye. Bye.